hola fratuleros cómo están muy buenas muy buenas tardes bienvenidos a este vídeo justo a la hora que siempre transmitimos este en vivo pero bueno el día de hoy es un vídeo cortito solamente para que no pierdas la costumbre de que a la una de la tarde del lunes a domingo aquí estamos contigo el lunes estaríamos completamente en vivo vamos con información de lo que ha pasado esta semana ya que yolanda andrade enfureció la revista tv notas sacó en su portada más reciente que monserrat oliver compañera de yolanda y expareja y ya ya cosico va estaban en una crisis o tenían problemas debido a los celos que ya ya podría tener sobre la relación que tienen yolanda y monserrat desde hace algunos años y bueno yolanda ya lo desmintió dijo es una mentira le dijo que fue cuestionada por los reporteros que la esperaban en la calle absurdo ni siquiera es nota y me da tristeza que lo usen como tal luego de negar dichas acusaciones andrade aseguró que no importa la cantidad de parejas que pueda tener ella o monserrat monserrat siempre estará arriba de todas ellas y ellas lo saben que los reporteros estuvieron en la calle buscando la reacción de yolanda dice siempre dado la cara pero saben que ya me cansé comentó yolanda andrade por su parte monserrat dijo que el asunto del covid es un tema muy importante y doloroso en el mundo como seres humanos tenemos que revalorar nuestras prioridades a qué le vamos a apostar y en qué nos vamos a unir finalizó la regia montana así que desmentido completamente el rumor que salió en la revista tv notas que seguramente ustedes leyeron esta semana vámonos con héctor sandarti y es que después de su salida de la cadena telemundo del programa un nuevo día héctor sandarti podría regresar a televisa según la información publicada esta semana en el periódico heraldo de méxico héctor sandarti sería el conductor del programa el pastelero el nuevo reality con el cual televisa competirá a master chef méxico que pronto aparecerá en la pantalla con una nueva temporada bueno por lo tanto según la información galilea montijo es quien intercede para que héctor sandarti regrese a la televisión mexicana la verdad es que el guatemalteco a mí me parece un tipo bastante talentoso yo no entiendo por qué dejó de conducir programas de concursos como vas o no vas se acuerdan muy buen programa o cuando estuvo en el programa hoy que tal vez no cubrió las expectativas en ese momento de la producción pero no quita que es un muy buen conductor y en univisión también lo llegaron a ver con parodiando y le iba muy bien y de ahí lo jaló telemundo para que fuera conductor de un nuevo día ojalá pronto regrese el buen héctor sandarti a la televisión mexicana esta semana hubo pleito entre elisa beristain la conductora de chisme no like y también por supuesto gustavo adolfo infante ellos dos pelearon por la nota de carla panini y es que elisa beristain en su programa chisme no like ha pues atacado muchísimo a carla por diversas razones con sin tú si tuvo una convivencia mucho más personal pero pues parece ser que hoy por hoy no se lleva nada bien y gustavo por su parte entrevista a carla panini y luego como que da a entender que el marido de elisa coqueteó con carla pero no sé qué la verdad es que si me parece pues muy desagradable el estarse tirando por tirarse porque al final de cuentas pues bueno gustavo hizo la entrevista muy criticada muy muy criticada en las redes sociales ya les comentaba yo ayer que la audiencia no les favoreció y en el caso de elisa beristain ustedes saben es bien polémica le encanta la escandalera le encanta el mitote y pues es bien particular a mí en lo personal me parece una mujer muy interesante porque es muy agarrida es muy muy intensa y eso a mí me gusta entonces bueno pues ahí está se pelearon esta semana se fueron times y diretes de canal a canal de programa a programa y veremos qué pasa después héctor suárez don héctor suárez que esta semana pues dejó este plano terrenal pues lo seguimos extrañando y su familia por supuesto más su hija ha dado unas declaraciones muy interesantes sobre los últimos días de don héctor suárez dice se empezó a apagar poco a poco eso fue lo que dijo la hija del actor julieta suárez me fui a vivir a la cabaña en minnesota unas seis semanas y cuando llegué ahí mi papi fue internado en el hospital después pasamos unos unas tres semanas y empezó a sentirse muy mal hace días recibí una llamada de mi tío diciéndome que estaba muy malito que ya no quería tomar agua que ya no quería comer y a partir de ahí empezó mi duelo porque sabía que le quedaba muy poquito tuve que despedirme de él a la distancia pero por otro lado fue hermoso porque si pude conectar con su energía lo sentí muchas veces sentí su mano se vino a despedir de un de mí una noche antes de morir sentí un amor profundo por él y una tranquilidad inmensa y supe que le quedaban muy pocas horas fue lo que comentó la hija de don héctor suárez un hombre que hay que decirlo que vivió las situaciones de salud muy delicadas pero las vivió desde una perspectiva muy positiva desde una óptica muy muy hecha palante o sea nunca como que nunca lo vimos rendido ni perdido sino todo lo contrario un hombre que dio mucho ejemplo en cómo abordaba su vida y creo que además tuvo y lo decía yo en la semana tuvo la muerte de los justos porque muere dormido muere dormido en su casa en su en su entorno con sus seres amados yo creo que sería la muerte ideal que todos quisiéramos en algún momento no no algo súbito no algo que espante a todos tampoco pero de verdad creo que creo que la vida de don héctor suárez es interesante de principio a fin y por supuesto el espectáculo le lloró esta semana pero su familia más que nada está asimilando lo que está sucediendo y sobre todo ellos perdieron como lo dijeron en el comunicado perdieron al abuelo perdieron al papá perdieron al esposo perdieron al hermano y descanse en paz don héctor suárez hasta aquí la información breve del mundo del espectáculo agradeciéndoles su atención los queremos mucho los escuchamos y los vemos el día de mañana pero el lunes completamente en vivo a la una de la tarde por supuesto con el programa que a ustedes les gusta nos vemos mañana y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.